Cada vez que veo caer el sol Un recuerdo se aviva más en mí Me pregunta por ti mi corazón Y más triste me siento yo sin ti Porque te quiero, sin ti no puedo vivir Bonita, extraño tus besos, tu paso sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues nomás te piensas y se invade mi mente de bello recuerdo Y mi corazón llora al ver que te alejas Que no estás conmigo Tristes son las horas que pasan Con nada mitigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular Mi pecho no me cicatriza Y mi corazón llora al ver que te alejas Y no estás conmigo Tristes son las horas que pasan Con nada mitigo Con nada mitigo Con nada mitigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular Haremos por ellas Bonita 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 Bonita